Y vamos a encantar al estilo original de PANDA PRESENCIA, escucha usted ¿Y dónde está el pueblo de Guatemala? Cuando yo diga el pueblo de Guatemala usted dice ¡Aleluya! ¿Y dónde está el pueblo de Guatemala? ¿Y dónde está el pueblo de Guatemala? ¡Aleluya! ¡Arriba la mano la gente de Guatemala! ¡Arriba la mano los chapiles! ¡Un chisrío a los chapiles! ¡Un espalda maestro! ¡Unцыgur, fíjole! ¡Un aería muere! ¡Un caballo, fíjole! ¡Un rey! ¡Un licenciado! ¡Eh! ¡Nosy! Y son de Dios, y uno de los sentimientos muy humildes, que el otro abuelo de corazón, que los de los sentimientos muy humildes, que el otro abuelo de corazón, que el otro abuelo de corazón. Sus ofrendas las llevaban ante Dios, que Jehová una niña recibió, sus ofrendas las llevaban ante Dios, que Jehová una niña recibió, y Carico lo subió. Y a su hermano jovenilla lo mató, y Carico lo suyo se reveló, y a su hermano jovenilla lo mató. Que me abató en mi tabana, caí responde a un modo singular, que me abató en mi tabana, caí responde a un modo singular. A Jesús soy el guato de mi hermano, y Dios lo dice que me acabas de matar. ¿Acaso soy un aborto de mi hermano? Y cuando dice que lo acabamos de matar Un día los pasos con peregrinando Y el abrigo se lo hizo con peregrinando Un día los pasos con peregrinando Y el abrigo se lo hizo con peregrinando Para que nadie lo pudiera matar Y el que le hiciera justo iba a citar Para que nadie lo pudiera matar Y el que le hiciera justo iba a citar A través de los safety y color��ones A vida y marifiños hermanos A su vecina, a su primo, conmigo Y cuando dice que lo acabamos de matar Y el que le hiciera justo iba a citar ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!